Una lágrima ha brotado de mis ojos Un suspiro conmovió mi corazón Al mirar que ya mi padre se hace viejo Y está conmigo, me llena de emoción Ya los años en su rostro se han marcado Ya de ganas se ha cubierto su cabeza Pero puedo contemplar en su mirada La honradez, su valor y su nobleza Hoy te pido perdón padre querido Por las faltas con que a veces te he ofendido Y te pido perdón por mis errores Si es que a veces tus consejos olvido A ti padre en mi canción te doy las gracias Por la crianza y buen ejemplo que me has dado Porque has sido mi guía en el camino Tus consejos tan valiosos me has brindado Es mi dicha tener juntos a mis viejos De alegría tengo lleno el corazón Gracias padre por estar junto a mi madre Por amarla y brindarle protección He querido rendirle un homenaje A mi viejo de dicha y de llenar Abrazarlo hoy que estamos en su día De alegría por él quiero brindar Hoy te pido perdón padre querido Por las faltas con que a veces te he ofendido Y te pido perdón por mis errores Si es que a veces tus consejos olvido A ti padre en mi canción te doy las gracias Por la crianza y buen ejemplo que me has dado Porque has sido mi guía en el camino Tus consejos tan valiosos me has brindado Por la crianza y buen ejemplo que me he debo Gracias.